...dudas con la gran Fátima Flores, mira. Siento que estoy en presencia de un extraterrestre, porque después de todo lo que hiciste, y sigas hablando, es tremendo. Te juro que es que lo hago con tanta felicidad, que no siento un cansancio. Obviamente que ahora después cuando me vaya a dormir, mañana no me levantará. Quiero dormir, me gusta mucho cuando estoy cansada, pegarle duro a dormir. ¿Cómo tu cabeza procesa todos estos cambios? ¿Tenés otra pareja? ¿Tu pareja es nada más y nada menos que el presidente? ¿Tenés otro productor? ¿Por qué viniste de nuevo a Mar del Plano? ¿Cómo procesás todos esos cambios? ¿Quién te dijo que lo procesé? ¿Quién te dijo que estoy bien? No, no, y bueno, son muchos cambios, y la vida, uno va, qué sé yo, evolucionando, van surgiendo cambios, uno tiene que saber llevarlo adelante, y obviamente uno es un ser humano, se puede equivocar, aprender, y todos los días aprendo, y nada, tengo muchas responsabilidades, y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Cuando apareció el personaje de Milley, la gente aplaudió, ¿estás preparada para que pase lo contrario? Cuando apareció el personaje de Milley, primero yo estaba nerviosa con la adrenalina, porque para mí era un debut, el debut del personaje en un debut, o sea, debut de la obra y el debut de un personaje, es un montón, así que estaba, te juro, con la adrenalina, y cuando vi a todo el mundo parado, ovacionando, de pie, aplaudiendo, sentí una felicidad tan grande, y eso siento que va a pasar todos los días, eso es así, la gente lo ama. ¿Cuándo viene el presidente a verte? Digo el presidente, no te digo tu pareja, el presidente. Uy, bueno, no sé, en estos días, en estos días, ya está viniendo, está muy cerca, ya en estos días, en estos días. ¿Estás cumpliendo algunos protocolos? Habla mucho de tu seguridad, acá en Mar del Plata, ¿tenés seguridad, por supuesto? Tengo seguridad como tengo todos los años. ¿Salís a la calle como lo hacías antes? ¿Hacés todo tu vida normal o...? Mira, ayer, el otro día, salimos con Stefi, productora también mía y secretaria, salimos a pasear a sus perritos. A mí me gusta salir a caminar, como te digo, y recibo mucho cariño de la gente. ¿Javier vio la imitación o no? Mira, recién termino y no tengo señal en él, acá en el camarín, porque estamos como en un sótano, pero sí, ahora ya, ya la debes estar viendo, ya. Hablamos con Martín Bosi y él decía que cuando imitaba a Cristina e imitaba a Macri, era otra época. Ahora es muy difícil imitar porque tiene como un costo imitar a políticos. ¿Crees que es así? Yo creo que hay que ser libre. Ok. Que hay que tener open mind, hay que dejar los prejuicios de lado, hay que ser libre como artista y si tengo ganas de imitar, mientras sea con respeto, con dedicación y con disciplina, hay que ser libre, basta de prejuicios. Lees las noticias, lees lo que se dice vos, porque se dice un montón de cosas. Se habla hasta problemas con coreógrafos, con bailarines. Bueno, pero cuántas... No, no, es que ya es un delirio importante, no, para nada. Estuvimos hace un rato con los chicos pasando las coreógrafos. No, no, eso es una locura total, no, no, no. No tiene nada de cierto. Credibilidad cero. ¿A la One se la puede incluir durante la temporada o no? Por lo menos con el título de la One. Pero ¿por qué no? Súper bienvenido y además si el público lo pide, lo agregaremos. Este es un espectáculo muy interactivo, donde la gente pide y la gente tiene. Un vecino que tenés en el hotel del frente, ¿te lo vas a cruzar, Norberto? Seguramente va a estar todo bien o no. No tengo idea de nada, así que todo súper bien. No tengo idea de nada. Igual yo pienso... No me lo hago a Norberto y no, y sufre amnesia. No, Norberto cansa, se baja que haya escrache, lo que sea, pero no me lo hago a Norberto. Tengo una duda existencial. ¿Cuál? ¿Cuándo fue al camarín, cuando sacó el maquillaje y miró al espejo, dijo, ¿cómo te extraño, Norberto? ¿Te sintió sola? La soledad del artista. No, yo creo que era recontra. No hablo de su amor, que puede ser mucho más grande. No, yo creo que lo resoltó. Que tiene que ser más de una recademia. No, yo creo que lo desarrollo. La fever perneta se produjo. ¿Cómo teман a quekkkkkkkkkkkkkkkkkkwkkkkwkkkkkkkkkkkkchkkkkwkkkkkkkkkk.kkkfkkkkkkkgkkkwkkkkkjkk é like!